La Palabra de Dios en tu Vida Tiempo de cambio, te damos la bienvenida Despojarme significa no consentir Despojarme significa no voy a dar lugar Despojarme significa no me voy a quedar en el mismo lugar Despojarse significa me voy a alinear con Dios Voy a hacer su voluntad Voy a vivir para hacer las cosas buenas que Dios preparó De antemano para que yo anduviese en ella A mí nadie me va a impedir que yo camine en la voluntad de Dios Y oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí Heme aquí, envíame a mí Fuimos enviados con una misión Traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación Dios nos ha llamado a ser portadores de su gloria aquí en la tierra A demostrar su poder y majestad a través de señales innegables Somos una iglesia que trabaja en pro de la transformación de las almas Porque sabemos que el cambio no proviene de afuera Sino de un corazón rendido a Jesús Que manifieste el sello de Jesucristo El sello del sobrenatural Así nos los ha mandado el Señor Te he puesto por luz para las naciones A fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra El Espíritu de Jehová está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón Y a publicar libertad a los cautivos y a los presos Apertura de la cárcel Sanen a los enfermos Resuciten a los muertos Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra Expulsen a los demonios Lo que ustedes recibieron gratis Denlo gratuitamente Sanen a los enfermos que encuentren allí Y díganles El reino de Dios ha llegado Delante de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Y de tu Dios tendrás temor Yo Jehová Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen Por sendas que no conocen los llevaré Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz Y lo escabroso en el amor Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sion Desde ahora y para siempre Huyan de la inmoralidad sexual Todos los demás pecados que una persona comete Quedan fuera de su cuerpo Pero el que comete inmoralidades sexuales Peca contra su propio cuerpo Fueron comprados por un precio Por tanto, honren con su cuerpo a Dios Porque Dios no nos ha llamado a la impureza Sino a la santificación De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre No me atreveré a hablar de nada Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí Para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios Lo ha hecho con palabras y obras Mediante poderosas señales y milagros Por el poder del Espíritu de Dios De manera que desde Jerusalén Y por los alrededores Hasta Ilírico Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y les dijo Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuera bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Entonces le dije al Señor Señor, hazme conocer tus caminos Muéstrame tus sendas Y Él me respondió Yo te instruiré Yo te mostraré el camino que debes seguir Yo te daré consejos Y velaré por ti Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Entonces seguí orando para poder recibir dirección Y ejecutar de forma precisa la visión que Dios me encomendaba Y fue entonces que el Señor me habló Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible No sabéis que los que corren en el estadio Todos en verdad corren Pero solo uno obtiene el premio Corred de tal modo que ganéis Al escuchar sus palabras Me llené de fuerzas Y entendí Que yo de esta manera corro No como sin tener meta De esta manera peleo No como dando golpes al aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo hago mi esclavo No sea que habiendo predicado a otros Yo misma sea descalificada ¡Por acá fuiste creado! ¡A la victoria! ¡Y tú también fuiste creado para ser un campeón! Hija mía Escribe la visión Y grábala en tablas Para que corra el que la lea Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor Recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor Servís Quiero compartir contigo hoy día Algo muy, muy importante Y quiero por favor que abras tu Biblia En Hebreos 13, 20 al 21 Hebreos 13, 20 al 21 Quiero que digas conmigo Nada que yo no ame Voy a lograr en la vida Nada que yo no crea primero Se va a ser una realidad en mi vida La palabra de Dios nos enseña Que nada que no amemos Que no sea digno De nuestro esfuerzo Nuestra entrega Nuestro sacrificio Nuestro compromiso Vamos a lograr en la vida Que tremendo que es Dios Y solamente vamos a lograr Aquellas cosas que Dios ama Porque Dios no es Papá Noel Ni Dios está dispuesto Ayudarte a alcanzar tus caprichos Por eso es que cuando venimos a Jesús Lo primero que Dios me enseña Es amarlo con todo mi corazón Y es ahí cuando yo me desencanto De las cosas que antes yo amaba Y empiezo a amar las cosas correctas Pero para que yo pueda descubrir Cuáles son las cosas que debo amar Primero tengo que amarlo a Dios Así funciona No sé si me está entendiendo Escuchen lo que dice la palabra Y el Dios de paz Que resucitó de los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas Por la sangre del pacto eterno Dios a través de su Hijo Hizo un pacto con nosotros Él es el ideólogo de los pactos Hizo un pacto de amarnos De perdonarnos De darnos vida eterna Y mientras estemos en la tierra De que nosotros ejecutemos sus deseos Sus anhelos Wow eso es poderoso Pero parece que usted no Usted está en otra creo no Otro chino para usted Os haga aptos Diga conmigo aptos Significa competentes Repítalo Significa capaz Él os haga aptos En toda obra buena Para que hagáis su voluntad Ah no es que cualquier obra voy a hacer No voy a hacer las obras Que de antemano ya estaban preparadas Para que yo las haga ¿Qué te parece eso? Entonces no se trata De confesar a Jesús Y andar por ahí Como si el Señor Fuera una varita mágica Y ahora me va a ir bien Porque ya yo tengo a Jesús Y congrego en la iglesia Y sirvo No, 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 no Un ratito dice el Señor Eso está bien Pero yo quiero que tú Te intereses en mi corazón Porque mis caminos No son tus caminos Ni mis pensamientos Tus pensamientos Puede ser que tengas buenas ideas Y que tus deseos Aún sean genuinos Pero cuando los comparo Con lo que yo tengo para ti Son totalmente diferentes Wow que poderoso Os haga aptos En toda obra buena Para que hagáis su voluntad Haciendo Él En vosotros Lo que es agradable Escuche esto Dice que Él Va a ser en nosotros Ustedes están tomando atención Lean conmigo Haciendo Él En vosotros Lo que es agradable Delante de Él ¿Qué significa eso? Que Dios Quiere usar mi vida Para que yo ejecute Sus deseos Todo aquello Que le agrada A Él Te estoy dando La llave Del éxito Te estoy dando La solución Pon freno De mano Y aprieta El freno También Al mismo tiempo Detente Decir ¿Para dónde Estaba yendo yo? No se trata De hacer Lo que yo quiero De perseguir Mis deseos Se trata De hacer Lo que Él quiere Ay bendito Sea el Señor Haciendo Él En vosotros Lo que es Agradable Delante de Él Por Jesucristo Que está en nosotros Al cual sea La gloria Por los siglos De los siglos Y alguien Tiene que decir Amén ¿Dónde está El problema? ¿Por qué No podemos Terminar Lo que empezamos ¿Por qué No podemos Cambiar Muchas cosas? Porque estamos Haciendo Lo que es Nuestro No estamos Haciendo La voluntad De Dios Ni siquiera Nos tomamos La molestia Que no debería Ser una molestia De decir Señor Esto que estoy Emprendiendo Está dentro De tus planes Damos Damos Por hecho Que Dios Está con Nosotros Y disparamos Como se dice Aquí en nuestro Medio Con la cincha En la verija Nos disparamos Sin decirle Señor Lo que estoy A punto De decidir Tiene que ver Con tus planes Porque Señor Tu palabra Dice que Tú me hiciste Apto Capaz Hábil Pero para hacer Lo que tú Tenías De antemano Preparado Para mí Efesios 2 10 Efesios 2 10 Hijo Escucha esto Porque somos Hechura Suya Creados En Cristo Jesús Somos nueva Criatura Hemos nacido De nuevo Por eso Nos distinguimos De los demás Por eso Hablamos De forma Diferente Nos comportamos De forma Diferente Tenemos Hábitos De forma Diferente Actuamos De forma Diferente Trabajamos De forma Diferente Nos relacionamos De forma Diferente Negociamos De forma Diferente Nuestro Vocabulario Es de forma Diferente A los demás Creados En Cristo Jesús Para buenas Obras Las cuales Dios Preparó Vamos Ayúdenme De antemano Para que Anduviésemos En ellas No hay nada Improvisado Ya Dios Tiene Mi camino Mi destino Yo lo que Tengo que hacer Es amarlo Para que Él me muestre Que es lo que Él quiere Que yo haga En estos Tiempos Porque Él dice Que me va A ser Apto Capaz Competente Wow Donde está El problema Pastor En que Yo no he estado Haciendo La voluntad De Dios Yo he estado Haciendo Lo que a mí Me parece Y lo que Yo creo Que es bueno Correcto Lo que Yo creo Que es conveniente Para mí Pero En base A qué Cuando la Biblia dice Que tú Deberías Primeramente Amarlo A Él Para que De Él Nazcan Los nuevos Deseos Los nuevos Sentimientos Si usted No hace eso Usted va a estar En la iglesia Con su propio plan Con sus propias Ideas Con sus propias Metas Y por más Buenas Que sean Dios No las va A respaldar Excepto Lo que Él tiene Preparado Para ti De antemano Porque somos Hechuras Suyas Creados En Cristo Jesús Para buenas Obras Las cuales Dios Preparó De antemano Para que Anduviésemos En ella Diga conmigo Lo que Yo Persiga Y no tenga Relación Con lo que Dios Ama No será Respaldado Lo que Yo amo Dios Lo tiene Que amar Lo que Yo deseo Dios Lo tiene Que desear Parece Que no te Gusto Eso No Dios No te Va a Respaldar En nada De lo Que tú Hagas Que esté Fuera De lo Que Él Ya Planificó Por eso Antes De hacer Algo Yo No Debo Ir Por La Rama Yo Tengo Que Ir Amar A Dios Yo Tengo Que Entregar Mi Vida Tengo Que Pasar Tiempos Con El Conocerlo Porque Él Es El Que Va A Poner En Nosotros Escucha Esto Esto Te Va Dejar Alguien Tiene Cinturón Por ahí Préstese A El Que Está A Su Lado Y Atelo A La Silla Porque Esto Le Va A Volar El Cerebro Filipense 2 13 Wow Filipense 2 13 Porque Dios Es El Que En Vosotros Produce Así El Querer Como El Hacer Por Su Buena Escucha Esto Que Significa Querer Dice El Diccionario Tener La Intención De Poseer De Lograr De Decidir De Tomar Una Decisión De Alinearme A Algo Hacer Tiene Que Ver Con Ponerme En El Mismo Sentir Con Dios El Querer Yo Tengo Que Querer Yo Tengo Que Alinearme Con Dios Porque Él Me Va Poner El Querer Hacer Su Voluntad Yo No Voy A Poder Conocer Nunca La Voluntad De Dios Si Yo No Me Rindo Y Le Digo Señor Déjame Conocer Tus Caminos Déjame Conocer Tu Voluntad Porque Yo Sé Que Tu Voluntad Es Mejor Que La Mía Por Más Que La Mía Sea Es 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 Nunca Va A Superar La Voluntad De Dios Si Se da Cuenta Porque Dios A Mucha Gente La Transforma Porque Rápidamente Lo Entienden Y Se Alinean Y Empiezan A Buscar A Dios Para Alinearse Con Dios Y Amar Lo Que Dios Hace Entonces Dios Le pone El Querer Como El Hacer Wow Y Esa Persona Se Encuentra Haciendo Las Obras Que Dios Diseño Para Él Eso Incluye Ministerio Eso Incluye Transformación De Vida Transformación De Familia Eso Incluye Tu Profesión Eso Incluye Economía Eso Incluye Todo Ya Dios Se Lo Tenía Todo Preparado Para Que Tú Anduvieres En Las Obras Que Él Preparo Que Poderoso Donde Está El Problema Efesios 4 22 23 No Te Sientas Mal Porque Esto Le Paso Al Apóstol Pablo Y Dijo Acuerdo La Voluntad De Dios Es Perfecta Es 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 Porque El Querer Está En Mi Dijo Si Yo estoy De Acuerdo Con lo Que Está Enseñando Marcelo Dijo El Apóstol Pablo Y Con lo Que va Enseñar También Pierre Y Nicole Yo estoy De Acuerdo Estoy En El Mismo Sentir Yo Quiero Hacer A desear Lo Prohibido A Ser Impulsivo A No Pensar A No Ser Reflexivo A No Usar El Discernimiento A No Aquietarme A Ser Pasivo A Morir En El Pecado Pero Escucha Lo Que Después El Apóstol Pablo Empieza A Enseñar En Cuanto A La Pasada Manera De Vivir Despojados Ahí Está La Clave Él Lo Entendió Y Más Adelante Empezó A Despojarse Dijo Yo Quiero Hacer La Voluntad De Dios Y Hay Algo Dentro De Mi Que No Me Deja Pero Descubrió Que Tenía Poder De Voluntad Libre Albedrío Y Dijo Voy Empezar A Despojarme De Esto Y De Aquello Y Despojarse Significa Querer Despojarme Significa No Consentir Despojarme Significa No Voy A Dar Lugar Despojarme Significa No Me Voy A Quedar En El Mismo Lugar Despojarse Significa Me Voy A Alinear Con Dios Voy A Ser Su Voluntad Voy A Vivir Para Hacer Las Cosas Buenas Que Dios Preparó De Antemano Para Que Yo Anduviese En Ella A Mi Nadie Me Va A Impedir Que Yo Camine En La Voluntad De Dios Wow Despojaos Dice Del viejo Hombre Que Está Viciado Conforme A Los Deseos Engañosos 23 Y Renovados En El Espíritu De Vuestra Mente Ha Visto Esa Gente Que Sueña Quiere Alcanzar Los Propósitos De Dios O Por Lo Menos Lo Dice Otros Sueñan Y Quieren Ser Grandes Empresarios Otros Quieren Ser Grandes Profesionales Otros Quieren Ser Grandes Siervos Y Mucha Gente Que Tiene Muchos Sueños Y Otros Quieren Ser Prósperos Pero No Renuevan Su Mente No Se Despojan Eso No Van En Pos De Los Caminos De Dios No Van Amar A Dios Por Sobre Todas Las Cosas Porque Eso Les Parece Cursi Porque Ellos No Entendieron Que Cuando Vinieron A Cristo Jesús Se Convirtieron En Nechura Suya Se Convirtieron En Propiedad De Dios Toma Atención Dios Le Dice Tú Eres Mía Te Dice Dios Pero Eres Responsable De Tu Vida Entendiste La Idea Dios Te Dice Tú Eres Mía Pero Yo No Soy Tu Nana Te Dice Dios Tú Eres Mía Pero Tú Eres Responsable De Tu Vida Y De Tus Actos Y Eres Responsable De Tus Decisiones El Que Yo Sea De Dios No Me Hace Fácil La Vida Me Da Seguridad Me Da Estabilidad Me Da Sabiduría Me Da Confianza Pero Yo Me Hago Responsable De Mi Vida Y De Lo Que Quiero Llegar A Ser O Camino En Mis Caminos O Le Digo Señor Quiero Ir En Pos De Ti Para Conocer Las Cosas Que Tenías Para Mi De Antemano Desde Antes De La Fundación Del Mundo Yo Quiero Conocer Tus Caminos Y Quiero Tener El Sello De Tu Soberanía De Tu Amor De Tu Poder En Lo Que Dependa De Mi Me Voy A Despojar De Lo Mío Me Voy A Despojar De Mis Ideas De Mis Intereses Me Pero Yo Tengo Que Despojar Me Tengo Que Abrirme Espacio Ir En Pos De Dios Y Hacer Prevalecer El Nuevo Hombre Y Vístete Del Nuevo Hombre Dice Renovados En El Espíritu De Vuestra Mente Y Tienes Que Renovarte Todo El Tiempo La Renovación Implica Una Acción Querer Renovarse Yo Ante Impulsivo Y No Me Controlaba Y Dejaba Que Salga Una Mala Palabra Era Una Persona Violenta Creaba Problemas En Mi Casa Discusiones El Término Divorcio Todo El Tiempo Estaba En Mi Lenguaje Renuncio Al Trabajo Eso Es Todo El Tiempo Estaba Tomando Malas Decisiones Todo El Tiempo Cedía Las Tentaciones Cada Día Me Iba Hundiendo En Un Pantano En El Pantano Del Vicio Del Alcohol Las Drogas Cuando Vine A Cristo Jesús Entendí Que Dios Me Había Salvado Me Había Perdonado Me Había Garantizado Vida Eterna Me Había Dado El Espíritu Santo Pero Me Hacía Responsable De Mi Vida Yo Tuve Que Decidir Alinearme Con El Querer De Dios Y Sabe Que Quería Dios Que Yo Honre A Mi Esposa Que Yo No Sea Adultero Que Yo No Sea Lujurioso Y Me Alineé Con Dios Y Empecé A Tener Temor Y Por El Respeto Mi Señor Y Por Saber Que Tenía Otra Naturaleza Me Despoco Todos Los Días Es Como Salir De Un Pantano Pero Termino Venciendo Eso Es Y Cada Vez Se Me Hace Más Fácil Y Cada Vez La Libertad Es Una Realidad En Mi Vida Pero Es Porque Lo Practico El Despojarse Hay Que Practicarlo Así Como Te Programaste Para Lo Malo Y Terminaste Creyendo Que Lo Malo Era Bueno Así Tienes Que Despocarte Hasta Que Lo Bueno Se Convierte En Algo Normal Pero Pastor Acaso El Señor No Te Liberó Si Te Liberó Pero No Estás En El Cielo Todavía Tienes Esta Naturaleza Que Hay Que Matarla Todos Los Días Todos Los Días Estás Expuesto A Estímulos Allá Fuera Adentro Entonces Yo Tengo Que Andar Velando Despojándome Alineando Mi Mente A La Mente De Dios Hasta Que Termino Teniendo La Mente De Cristo Que Es La Mente De Cristo Si Permanecéis En Mis Palabras Mis Palabras Permanecen En Vosotros Meditar Una Y Otra Vez Leer Una Y Otra Vez Declarar La Palabra Una Y Otra Vez Y Otra Vez Vuelvo A Meditar Y Otra Vez Vuelvo A Meditar Y Tu Mente Va Sufriendo Una Renovación Entonces Dios Hace Su Parte En La Medida Que Yo Leo Medito El Espíritu Me Socorre Me Fortalece Despojarme Diga Tengo Que Despojarme Del Viejo Hombre Número Dos Tengo Que Dejar El Baúl De Recuerdo Que A mí Me Hicieron Bulling Que A mí Nunca Me Quisieron Que Yo Me Acuerdo que una vez una chica me hizo rebotar y que mis compañeros que encantarle a la gente el baúl de los recuerdos es como en el deber el baúl de los recuerdos que gustarle hay cristianos que le encanta el baúl de los recuerdos van a tomar una decisión pero me acuerdo que no era bueno para hablar en público pero ya eso ya pasó caserito y voy a hablarle a una chica pero yo me acuerdo que alguien me hizo rebotar ay cabezón te estás perdiendo la bendición y yo me acuerdo que y yo me acuerdo y no das paso viejo y yo me acuerdo que alguien abusó de mí pero ya basta ¿por qué sigues con el baúl de los recuerdos? quiero que Dios me revele su voluntad quiero que Dios me lleve a donde nunca antes me había llevado quiero ser grande, quiero ser exitoso quiero lo uno o lo otro pero resulta que sigo atado al baúl de los recuerdos pero resulta que no renuevo mi mente pero resulta que Dios quiere poner el querer y el hacer pero a mí no me da la gana porque el pastor me enseñó ayer pero yo no me dejo y me levanto mañana a mirar televisión al celular a hablar burrera y sigo con el mismo círculo social y después digo no sé qué pasa pastor estoy en crisis no funciona tú eres el que no funciona no es Dios no es esta bendita palabra te falta disciplina te falta querer si los psicólogos enseñan eso el poder está en el querer dicen hasta los hasta los que no creen en Cristo usan el principio imagínate con Cristo ¿qué cristianismo estamos viviendo hermano? ¿qué cristianismo estamos viviendo? necesitamos cuestionarnos usted no puede venir aquí escuchar la palabra y salir igual y sabe que pastor me acerco al Señor y siento que me atacan los demonios porque eres un vago y no lee no ora porque no me haces caso ¿cuándo vas a quererte? dice Dios ¿cuándo vas a obedecer? y si salieras de aquí llegarás a tu casa tomarás apunte abrirías tu Biblia repasarás lo que aprendiste pusieras alabanza y empezarás a adorar y a decirle quiero tu corazón quiero conocer tu voluntad tu voluntad es mejor que la mía me estoy extraviando llévame en pos de tus caminos Dios empieza a clamar vamos a ver si tu mente no se renueva oh bendito sea el Señor nada que nos alinee a los sueños de Dios voy a lograr en esta vida tres no puedo seguir con traumas del pasado necesito tomar decisiones no puedo seguir con una mentalidad de víctima no puedo seguir sobreviviendo cristianismo de supervivencia todo el tiempo está en supervivencia ese cristiano todo es crisis diga conmigo Dios no quiere que sea una persona pacificadora vamos dilo aunque parezca contrario ahorita te lo explico Dios no quiere que sea una persona pacificadora Dios quiere que yo construya una nación pacífica Dios no quiere que yo sea un mero ciudadano Dios quiere que yo pueda crear las condiciones para que se transformen los ambientes yo tengo que crear las condiciones para que las cosas cambien solamente pregúntate hace cuánto que sigues en el mismo lugar hace cuánto que no aspiras hace cuánto que no das un paso de fe hace cuánto que estás en el mismo lugar ahí a lo seguro hace cuánto ustedes que están con su ministerio y están ahí y no hacen nada diferente y todos los días son iguales pregunto es una crítica constructiva yo me la hago ¿saben qué? puedo responderme ayer porque hoy hice algo diferente no tengo esa cultura yo por eso te puedo hablar de estos temas porque yo no soy una persona que desconozca los caminos de Dios es más yo me siento incómodo cuando estoy en el mismo lugar yo avanzo doy pasos de fe en lo personal en lo familiar yo crío a mis hijos con una cultura de crecimiento de ser visionario de ser protagonista de lo que uno quiere ya Dios lo hizo todo en la cruz pero yo no soy responsable de la vida de mis hijos y de lo que ellos quieran alcanzar va a llegar un momento que ellos van a tener que tomar una decisión como tú eres mi hijo espiritual yo te doy lo mejor a ti pero tú tienes que decidir ¿qué vas a lograr? ¿qué vas a hacer? si no saben aprovechar sus oportunidades las oportunidades se van y no vuelven es como los años los años se van y no vuelven tú no puedes andar será que me entrego al Señor será que sirvo al Señor como si tú tuvieras que ver con la vida y con el tiempo que tú que te crees la vida se te va a ir y que vas a esperar sabe por qué te hablo así porque no quiero que se te vayan los años y seas un cristiano mediocre y no descubra los caminos de Dios cuando Dios desde antemano ya tenía caminos para ti espectaculares mira el camino que Dios tenía para mí de no ser nadie porque no buscas tú tu propia experiencia tienes que querer di conmigo tengo que querer no, no, no grítalo tengo que querer no me convences di lo más fuerte di lo más fuerte grítalo 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 allá atrás no los escucho no lo digas fríamente tibiamente di lo con fe hijo y el camino está trazado tienes que querer el mensaje de hoy busca llegar a tu espíritu para impulsarte a buscar tu propia experiencia con Dios no dejes pasar esta oportunidad acércate a Dios con un corazón sincero verás como todo empieza a cambiar ella hace 10 años que tenía problema de presión le detectaron también un problema de chagas tenía problema en el corazón llegó aquí con todos esos problemas y con los síntomas en medio de la alabanza ya el Señor empezó a obrar en su vida con la oración dice que se siente totalmente se fue restaurada nada el Espíritu Santo me ha salvado wow gracias Espíritu Santo alguien tiene que alabar al Espíritu Santo alguien tiene que alabar al amado a nuestro Consolador alguien tiene que decirle yo no sé yo no sé vivir sin ti Espíritu Santo Apóstol ella hace dos semanas que la tenían que operar de un quiste muy grande en el ovario en el momento de ir a la operación le hicieron una ecografía nuevamente y no tenía absolutamente nada estaba totalmente sana y tú habías venido antes por oración si vine a pedirle a Dios que me sane porque ya la primera vez me operaron del derecho y luego fui y me sacaron me dijeron otro quiste acá si me dijeron pero ya no yo dije voy a confiar en Dios porque Dios ha hecho muchas cosas conmigo y viniste por oración si vine a pedirle a Dios que me lo saque y cuando fui a sacarme la ecografía me dijo el doctor ya no tiene nada nada te dijo y te habían dicho que era grande porque estás llorando mija de alegría porque Dios me salió wow que dijo el médico que dijo el médico no te des nada y lo tengo la ecografía la tienes la ecografía quiero que le mires a esa mujer que está en televisión y le digas no pierdas la fe no pierdas la fe Jesús a mí me hizo un milagro Dios me hizo un milagro cree pídeselo y él lo hará dile él es bueno él es bueno amén ella hace 11 años que estaba enferma de los riñones hace pocos meses llegó con su familia a aquella iglesia durante 6 años le hicieron diálisis en los riñones ella nos comenta que su estómago era inflamado no podía respirar siquiera pero Dios aquí en un culto que él pasó ella pasó con su familia usted oró por ella y ella ahora está completamente está sana los médicos no se saben explicar qué fue lo que pasó con ella ¿qué te han dicho los médicos? no me dijeron que tenía que ir a dializar nomás y ya me desahuciaron te habían desahuciado si se acabaron las diálisis si y tú volviste a la normalidad si ya orino ya ahora normal normal ella ella dializaba cada dos días iba a dializar y no podía orinar por la diálisis estaba mal de los riñones estaba mal de los riñones y no podía ni dormir en la noche yo llegaba a la casa me daba mucha pena yo lloraba de ver a mi hermana como estaba y se entregó al señor mire como es tan grande y poderoso el señor que poco a poco mi hermana cuando me dice hermano estoy orinando estoy orinando ella no orinaba le tenían que hacer lavaje con esa cosa de diálisis y tenía ella se hinchaba y le ponía una tiene un montón de cosas que le ponía para sacarle ese líquido pero ahora ella mire está normal sinceramente yo estoy sumamente sorprendido alguien tiene que alabar al rey amigos televidentes el señor jesucristo fue tan contundente tan claro cuando dijo separados de mi nada pueden hacer yo soy la vid la fuente de vida simbolizando el gajo vosotros los pámpanos eso es la planta simbolizando a nosotros si el pámpano está pegado a la vid dijo lleva mucho fruto eso es amor gozo paz paciencia dominio propio fe seguridad humildad y de todas las virtudes que necesitamos para ser libres para ser felices para tener vidas fructíferas familias fuertes entonces es una locura intentar vivir la vida sin estar ligado a jesús sin tener su palabra la biblia en mi corazón porque no me sigue en esta oración y con mucha humildad le dice señor jesús yo te necesito señor jesús hoy comprendí que una de las causas de mi fracaso es el intentar vivir la vida solo sola a mi manera en mis fuerzas dependiendo de mi capacidad cuando soy tan limitado tan vulnerable todo me afecta soy inconstante jesús perdóname yo te abro mi corazón yo creo que diste tu vida por mi en una cruz para hacerme justicia y para reconciliarme con papá y confieso que eres mi señor y mi salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y en el cielo y de aquí en adelante señor guíame enséñame pastoreame amén yo quiero orar por usted la biblia dice si dos se ponen de acuerdo por cualquier cosa en la tierra así lo hará mi padre dijo jesús yo me pongo de acuerdo con usted y en el nombre de jesús oro para que el señor te dé plena libertad sanidad para tu mente tu corazón tu cuerpo cualquiera sea la enfermedad se va en el nombre de jesús el señor también dijo orarán por los enfermos y ellos sanarán te desato de toda enfermedad por la sangre de cristo por las llagas de jesús toda maldición generacional se quebranta toda enfermedad se va te declaro libre sano y declaro que el espíritu santo viene sobre ti para fortalecerte para amarte para sustentarte para guiarte para empoderarte en el nombre de jesús amén nos encantaría tenerte en los servicios de la iglesia a tiempo de cambio a ver cuando nos visitas para que podamos estrecharte la mano y además puedas venir a seguir alimentando tu espíritu mientras más escuches la palabra de dios mientras más atención pongas a las enseñanzas que damos tenlo por seguro que eso va a empezar a renovar tu mente tu corazón vas a empezar a tener deseos de vivir de luchar dios hará maravillas en tu vida bendiciones hasta un próximo programa para algunos el milagro más grande es la salud para otros el traer nueva vida al mundo quizás tu milagro más grande fue alcanzar tus metas tus objetivos para otros quizás el solo despertar para mí el milagro más grande fue recibir a Cristo en mi corazón iglesia tiempo de cambio hoy un milagro espera por ti bolivia y las naciones esperan un encuentro fresco con dios encuentro sobrenatural 2018 desatando un avivamiento de un millón de personas para Iberoamérica si tienes órgano muerto se vivifica sueño muerto se vivifica contrato muerto se vivifica el poder de la resurrección viene sobre tu vida 1,2,3 ahora milagros señales maravillas maravillas desde Miami Estados Unidos apóstol Guillermo Maldonado junto a la banda New One del 9 al 10 de agosto conferencia internacional para pastores y líderes en el coliseo polideportivo de la universidad Gabriel René Moreno sábado 11 de agosto gran cruzada de sanidad y milagros un millón de personas a partir de las 15 horas se abren las puertas entrada libre ven y recibe tu milagro encuentro sobrenatural 2018 Santa Cruz Bolivia llego 10 de agosto el 24 24 25 25 25 26 26 Gracias por ver el video. 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 En el auditorio principal de Tiempo de Cambio, Avenida Escuadrón Velasco, número 302. Este y todos los sábados tienes una cita en Freedom Night. ¡Suscríbete! 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 Ella llegó a la campaña hoy sin poder ver totalmente a las personas. Hace dos años que sufro de... padezco de la diabetes. Sentí un fuego y ahorita lo veo a todito. ¡Claro! Te distingo. Amén. Gloria a Dios. Realmente ahora he sentido que Él existe. Él hace un año atrás perdió la audición en el oído izquierdo. Hoy Dios le hizo un milagro y está escuchando perfectamente. De este lado, más bien este. De este lado ya un año ya era. No escuchabas. No escuchabas. No escuchabas. No escuchabas. De este lado. De este lado. ¡Tapa! Segundo cuello abrazado 85 5, 6 Hace 10 años atrás le dio un derrame cerebral Como secuela quedó con las dos piernas así De un lado ella no podía caminar así, caminaba ¿Cuánto tiempo que usted estaba así? 10 años ¿Tú caminabas con esto? Caminaba ¿Cómo caminabas? Así caminabas Ahora ya no siento ya A ver camina Ven acá, ven acá ¡Aleluya! Miner Burgrina Chau. Miner Burgrina Miner Burgrina Yo Miner Burgrina Mira Ok, ven acá Mi Dylan Burgrina La ale Y Pe 투 El brunch Pod disgusting enga Mi nombre es Agustina Sacacacanaza Tengo 42 años Antes de conocer a Jesús Mi vida era triste Tenía falta de perdón Tenía depresión Tenía rencor Odio hacia mi padre Yo vivía infeliz No tenía sentido Esas ganas de vivir Muchas veces me preguntaba ¿Por qué aquí en la tierra estoy? Por falta de Yo veía a mis padres Pelear Golpes, hasta hay veces yo recibía Esos golpes de mi padre Por defender a mi madre Entonces eso me marcó La vida Entonces en ese transcurso De ese tiempo Cuando yo era niña ¿Me recuerdo algo? Mi padre era cristiano Pero ahí empezó Digamos una prueba Yo entiendo ahora que es una prueba Eso era Se murió mi hermano Y empezó a tomar A pelear Más había más golpes Ya después Cuando ella tenía 17 años Mi madre falleció Y eso Más peor Me llenó De ir Rencor Hacia mi padre Yo a mi padre No le quería ver ¿Por qué? Porque Le veía Golpear Entonces Esa depresión Ese lleno De Era Dolor Amargura Me marcó La vida Y yo decía ¿Para qué sirvo? ¿Para qué yo vivo? ¿Por qué mi madre se ha muerto? Muchas veces me preguntaba Pero en ese transcurso del tiempo Yo conocí a mi esposo Me enamoré Pensando Que él me va a hacer feliz Me enamoré Me casé Y Tengo dos hijos He tenido falsa expectativa Con que él Me va a llenar Todo lo que yo tenga Ese vacío Aquí en mi corazón Llegamos A un tiempo De Crisis matrimonial Que él No quería Ya vivir Yo no quería Porque muchas veces Como yo tenía Ese dolor Esa amargura Seguramente Yo le demostraba También a él ¿No? Entonces Él me decía Ustedes son como tu papá Entonces muchas veces Yo decía Si yo soy como mi padre ¿Para qué sirvo? Yo me encerraba en el cuarto Me ponía a llorar 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 No comía Y hasta quería morir Tres veces O dos veces Me quité la cuerda De mi cuello Entonces ese tiempo Ya tenía yo profesión Tenía cartón No me faltaba nada Tenía dos Yo en mi corazón Mi deseo era Tener dos hijos Un hombre Una mujer Y tengo Pero yo no era feliz ¿Qué? Me faltaba nada Entonces Un día Hablamos con mi esposo Yo dije Yo estoy cansado Yo me voy Y yo también me voy Estábamos esperando Cobrar el último sueldo Del mes de diciembre Y con esa plata Irse Cada uno Entonces ahí Llegó mi cuñada Me invitó Aquí a la iglesia Tiempo de cambio Vayan Vayan Y entonces Ustedes van a experimentar Si verdaderamente Ustedes quieren Divorciarse Harán Pero yo levantaré Mis manos Les invito Iremos Entonces Mi cuñada vino Nos recogió Y vinimos los dos Entonces Ahí En este tiempo Estaba predicando La palabra Que era Familias de hierro En tiempos de crisis El apóstol Marcelo Salas Estaba predicando Y nosotros Llegamos Y la palabra Que lanzaba Era como para mí Como para mí era Y me quebrantaba Me quebrantaba Cuando yo Conocí a Jesús Me invitaron Al retiro Fui al retiro Fui al segundo retiro Ya ya no tenía Ese dolor Ese rincón He podido perdonar A mi padre Le dije a mi padre Papi Perdóname Todas estas cosas ¿Por qué? Porque yo sané Mi corazón En el retiro Con las palabras Todas Y me aferré A la palabra de Dios Sin Dios No somos nada Porque ahora Yo soy otra persona Ya no soy aquella Mujer que tanto Se deprimía Lloraba De cualquiera cosa Una mujer Indecisa No tenía propósitos No tenía propósitos Ahora soy diferente Tengo propósitos Soy una mujer Decidida Soy una mujer Que siempre estoy Velando Siempre estoy En la brecha Por mi esposo Y para la gloria De Dios Ahora Mi esposo Está en el ministerio Intercesión Conmigo Y como ha restaurado Mi familia Mi matrimonio A mis hijos Y ahora vivimos Feliz Somos matrimonios felices Y seguimos adelante Usted Señora Señorita Solamente No hay otro camino Hay un Dios Que nos ama Que nos quiere Que nos puede sanar De toda herida De todo nuestro pasado Como a mí Me cambió Me sacó Todas las heridas De aquí adentro Todo me ha transformado Ese corazón de piedra Con un corazón de carne Ha transformado A mi matrimonio Mi vida A mi familia Igual puede hacer Con su vida Yo le invito Que busque a Dios Ese Jesús Vivo Que existe Y está ahí Solamente nosotros Nos separamos Porque la palabra de Dios Mi pueblo Perecerá Por falta de conocimiento Dice Ahí está la palabra de Dios Y nosotros Si escudriñamos La palabra de Dios Los días son diferentes Cada día Cada mañana Cada minuto que pasa Cuando yo entro A la presencia de Dios Soy más fuerte Soy una mujer Que guerra Que lucha Que está en la brecha Constantemente Por toda la sociedad Igual por mi familia Acércate a Dios Con un corazón sincero Verás como todo empieza a cambiar Y no dejes de sintonizarnos La siguiente vez Por este mismo medio de comunicación Tiempo de cambio Gracias por ver el video Gracias.